Hola, hola niños, ratas, putridas, asquerosas, ya nos cambiamos de lugar. En el videito del día de hoy estamos en Jurassic y vamos a hacer una vida Jurassic, chavales. Obviamente en el desierto de Arizona. ¿Cómo se le llama? Aquí ya están los criaderos. Y puse los dinosaurios que desde mi punto de vista podrían ser potenciales al desierto de Arizona. O qué bueno se parece. O parece que son de allí. Este es el Nasotoceratops. Esta es la población de Nasotoceratops. Dejen el de aquí. Biblioteca. Y la población es de 18 Nasotoceratops. Y la población de Paquis es de 11. Y también vamos a poner Camotaurio, Trodon e Indominorex. Y aquí en lo acuático un Preciosaurio y unos Elasmosaurios. Aquí ya está el Precio. Vamos a ir incubando a otro, ¿no? Porque... ¿Cómo se le llama? Porque me salieron tan solo tres y no me salieron más. Entonces no vamos a ir incubando a otro. Oye, empecemos sacando a este. Sí, ya diría que sí. Espérenme, chavales. Le aumento el volumen a esto. A ver. Bueno. Listo. No, mejor se lo bajo. A ver, ¿cómo se... Se oye aquí en este... Déjame cierro esto. ¿Cómo se oye aquí esto? Pero en mi chavales... Ok, no se oye tanto. A menos eso me dice. Así que vamos a superizar los trones. Nos voy a soltar así, aéreamente. Vamos a traer... Solicitud de recolección de activo recibida. A los carnotarios. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Activo en el... No, se ve con la... Ah, ya salía. Ya con nueve, tenia. Ocho... Siete, ocho. Sí, no. Sí, ya está. Aquí están los demastradones. Son... Creo que es... Activo recolectado. Ocho. Activo entregado. Todo esto se va a hacer... ¡Qué bonito! Vamos a verlo bien, dale. Es este. El trodón. Tiene un ojote y unos dientes. Pero es este el trodón. Es parecido al Velociraptor por esa garra. Pero lo demás no se parece ni nada. O bueno, tú ves así desde lejos. Y ves así. Y dices, Velociraptor. Pero te acercas y es un trodón. Igual de agresivo. Qué bonito salió este trodón, eh. Pero ahí está. ¿Es largo? Eso sí tenemos que admitirlo. ¿Es largo? Mira, y ahí es Ávila. O Sabia. No, no sé. Y ahí está. El trodón. Está solitario. En la ciencia y la mercadotecnia. Ahí es donde entra Isaac Clement. Él hace que mis... Nuestros dinosaurios sean entretenidos. En lo personal, creo que el trodón no recibe el respeto que se merece. Es uno de esos dinosaurios que se ve como un puente evolutivo que se detuvo en el tiempo. Era el ornitorrinco de su época y ahora de la nuestra. También es muy interesante estudiarlo y exhibirlo. Así que aprovecha este animal al máximo. Transporte de activo en proceso. Transporte de activo en curso. Vamos a ver aquí. Ocho. Siete. Ay, no. Transportando activo. Bueno, vamos a ver. Ok, carnota. Recolección de activo necesaria. Como si fueran... Porque los carnotas... Transporte en proceso. Bueno, eso se me desaparece. Entrega de activo confirmada. Aquí tenemos a otra criatura de los océanos prehistóricos. Un plesiosaurio. Tiene un cuerpo plano, con la larga y cuatro poderosas aletas. Espérame que voy a poner cada rato día. Día. Aceptar, sí. Le ayudan a desplazarse en el agua. Como los mamíferos marinos modernos, tiene que salir a la superficie para respirar. Pasa el tiempo surfeando y comiendo. ¡Qué vida! Iniciando transportación de activo. Aquí ya tenéis nuestro lote de trasmusautos. Tres. Ojito. Transporte completo. Genial. Un carnotaurus. A este depredador se le reconoce de inmediato por los cuernos que tiene en la cabeza. Que le dan un aspecto muy rockero. Esas patas poderosas le permiten moverse rápido. Así que apártate de su camino. Esta especie es la personificación del Heavy Metal. Transporte de activo completado. En camino para recolectar el activo. Activo en tránsito. Activo entregado. Y, chavales. Hostia, aquí están los dos. Transportando activo. Aquí están los dos. Confirmo entrega de activos. Y vamos, chavales, a soltar. Las personas suelen confundir al giganotosaurio y al giganotosaurio. Rex, se parecen, tienen comportamientos similares y ambos viven para devorar todo lo que encuentran a su paso. Este dinosaurio también es rápido. Conclusión. Si te encuentras huyendo de este grandulón, es porque ya cometiste un error fatal. Adaptivo transportado. Activo transportado. ¿Qué puedo decir? El Indominus Rex continúa siendo mi creación más inspirada La naturaleza puede crear un dinosaurio Pero solo yo puedo dar vida a un Indominus Rex Y esto requirió un gran esfuerzo de investigación Combinación de genes, manipulación y, por supuesto, decisión El resultado es un híbrido que es a la vez hermoso y mortal Un depredador alfa entre los depredadores alfa Así que debemos tratarlo con el cuidado y el respeto que se merece Traslado de activo El activo se transportó Estamos en el Indominus Rex Activo en tránsito Activo transportado Esto pasaba en el pasado Un día a día No, 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 no No, no, no Un Dinsix Se mató a un giganotosaurio Vamos a arrendar a un giganotosaurio La resistencia va a caer Vamos a transportarlos Vamos a arrendar La verdad ya están estos Ya los maté Así que no nos volvemos ¿Qué me acuerdo? Hostia Lo mató Ataquete Ataquete Nada, pues lo mató Aparte está más borjito Ojo, que ya hay unas otoceratops Anda, mi mundo Hostias Iniciando transportación de activo Ya sólo queda un giganotosaurio Te dime que tiene resistencia Adiós Joder Tanque tenemos resistencia ¿Ya? ¿No te leí domino? Aquí está Aquí está Aquí está Hola, soy Claire Diering. Me apasionan los dinosaurios y me tomo muy en serio nuestra responsabilidad de cuidar de ellos. Sabemos que la vida se originó en el mar. El caldo primordial. Algunas criaturas se quedaron en la costa e iniciaron la reacción en cadena de los animales terrestres. Otras se quedaron en los océanos, como el elasmosaurio, y fijaron el patrón para la vida marina que seguiría. Este hermoso animal tiene un cuello largo y una cola plana. Con el escenario adecuado, atraería a las multitudes. Activo entregado. No era el enlace. No quiero ver al enlace. No es un tema. Caso tú, caso tú. What? Ok. Pero vamos a matar los pies. Activo entregado. No, dos gigantes. Hay que poner más gigantes. Hay que poner más gigantes, autosaurio. Hay que poner más gigantes. Ocho. Siete. Ocho. Un minuto, pues ya no va a ser un minuto. Ahora va a ser menos un minuto. Vamos a matar. Veamos, veamos, veamos. Aquí están los trodones. Si se usan. Eh, 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 eh. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Ok, ya le mató a los indóminos. No entiendo, ¿por qué los indóminos se ponen pánico? O sea, mató a uno y se va. En lugar de matar a los indóminos, y a darse ahí tranquilo, todo chido. Pero bueno, vamos a sacar en los dos. Este es resistente. Hostias, va a estar bueno. La ciencia lo es todo. Gracias a ella, trajimos a los dinosaurios de vuelta, y es la misma que nos permite conservarlos aquí. Espero que entienda su importancia. Ah, no me he presentado. Soy la doctora Kayal Dua. Espero que tengas la misma pasión que yo por este trabajo. No me conformaré con menos. Hacían esto en su entorno natural. Ahora pueden pelear en cautiverio. Solicitud de recolección de activo recibida. Transporte de activo en curso. No sé, pero ya están casi, casi todos. Ya están bien, entonces... Vamos a ver los patrones. Transporte de activo en curso. Agarra, y otra vez corre, para que se me acabe a la resistencia. Otra vez empiezo a descansar. Sabia. Esa es loco. Ninguno a la vez hacia el sur. ¿Para que se me acabe a la resistencia. Estoy dentro de las estrellas. Asione de des compoundos. Hay Se le van a... No hay nada que hacer No sé 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 El activo se transportó Ok, chavales Allá está Sí, ahí está Ese va a ser el videito del día de hoy, chavales Un video muy feo, la verdad No sé si lo voy a subir o no Si lo subí Dejen like Porque no creo que dejen like No estuvo tan bueno Pero Próximamente O bueno, esta cosa no la voy a subir O bueno, sí O bueno, no sé Yo luego veré Pero por si las dudas Suscríbanse Denle like Y nos vemos en un próximo videito Adiós Chau chau Todo se trabó 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 Todo se trabó